Gracias por esta bendición que tú le has dado a tu hijo Aquí estamos dando acción de gracias juntamente con los hermanos Recibo Levanto mis manos Para agradecerte Levanto mis manos Para agradecerte Levanto mis manos Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Levanto mis manos Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por bendecirme Gracias por bendecirme Conmigo Alex que se encuentra y está ocurrido Bendigo a la familia de nuestra hermana Manuela Ginelle Recibo esta acción de gracias papá Levanto mis manos Para agradecerte Para agradecerte Bendigo a la familia de nuestra hermana Manuela Ginelle Bendigo a la familia de nuestra hermana Manuela Ginelle Para agradecerte Bendigo a la familia de nuestra hermana Manuela Ginelle Bendigo a la familia de nuestra hermana Manuela Ginelle Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por decirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por la ciudad de Por decirme Vamos a ver si está cantando en esta tarde Vamos a ver Vamos a escuchar todo Gracias Gracias No los oigo Gracias Gracias Por la ciudad de Gracias 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 Jesús Por la ciudad de De la ciudad de Que bueno Que bueno eres tú Con nosotros Gracias 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 Gloria al Señor Amén Que bueno cantarle Gracias 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 Gracias